Marley Recibió el Mejor Regalo de Cumple del Mundo Marley recibió el mejor regalo de cumple del mundo Además, se encuentra con su madre y su hermano en Grecia, por supuesto también siempre acompañado de su hijo de seis meses, el dulce Mirko Tras haber recibido miles de mensajes de felicitaciones por su cumpleaños, Marley subió temero una imagen de su bebé muy sonriente con un sombrero azul enorme que tiene escrita la frase, Happy birthday Como sucede cada vez que el amado Mirko aparece en las redes, todos colocaron su corazón de me gusta en la foto de Instagram subida por el presentador junto a la frase, el mejor cumpleaños de mi vida, el primero como padre En las últimas horas, un video también fue compartido por el próximo conductor de los premios Martín Firro este domingo próximo En la grabación que dura unos pocos minutos, podemos ver a Marley teniendo en brazos a Mirko mientras se la ve a papapapa El mejor regalo de cumple del mundo, expresó Guiaba emocionado porque hace unos días el pequeño logró decir papá En dos horas, el video sumó más de 490 mil reproducciones, es que claro, Mirko ya es una mini estrella de las redes sociales Muchas gracias Lasadoras en sus expertos Chicos Hoy Gracias.